¡Muy bien! ¿Qué es la vana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este barco tras va a cruzar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! Entre otros salarios Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para empezar ¿Qué es eso? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡De veras! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ala! ¡Ya llevo todo el club! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Oh, Dios mío! 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 No veo nada No veo nada No quiero que vuelva a arabes No, exacto O sea, va a ser así Al enzol Si No, déjame ver, por favor No, déjame ver Y ahora sí ya lo perdí Ahí está No, déjame ver 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 No, déjame ver